Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. La lucha de Chávez, la cual continúa. En cines se exhibe la película César Chávez, An American Hero, un héroe americano, la cual espera mostrar al mundo entero esa lucha. La película definitivamente es muy importante. Creo que en Hollywood nunca se ha contado una historia de un México americano nacido aquí en los Estados Unidos. Es muy importante porque puede educar a mucha gente que definitivamente no ha oído la historia de César Chávez. Y también es muy importante como latinos ver una película en Hollywood que se estrena en muchos cines y no nomás en un cine chico. Hablamos con organizadores comunitarios y con la nieta de Chávez sobre la petición que pide al presidente declarar el 31 de marzo como Día Nacional de Chávez. Detalles en azteca.com y díganos qué opina.